hola a todos gracias gracias de nuevo por estar con nosotros aquí como cada día recibiendo un humilde mensaje que exponemos para cada uno de ustedes gracias a nuestros críticos y gracias aquellos de día a día nos ayudan a seguir creciendo y llegando a donde tenemos que llegar con un mensaje no comprometido con un mensaje sólido y con un mensaje diáfano dentro de lo que nosotros entendemos es el periodismo alternativo y lo que es el periodismo como debe ser repetirles que agradecemos el que ustedes compartan nuestras emisiones que nos sigan que inviten a sus amistades donde quiera que estén para que podamos seguir llevando tópicos y temas de sumo interés a cada uno de ustedes en el día de hoy quiero abordar un tema de sumo interés que es el voto del dominicano en el exterior a propósito de una nota que ha salido a circular en los días pasados uno de los periódicos de origen dominicano que el dominicano de ultramar sobre todo el de nueva york no le ha prestado mucho interés ustedes saben las elecciones dominicanas han venido de caídas en caídas y la junta central electoral ha demostrado ser un fiasco totalmente con un presidente que ha venido cometiendo errores tras errores junto con el equipo que les rodea hace unos días uno de los políticos de oído que hay en nueva york exponía que había que luchar por el voto del dominicano en el exterior al parecer este político este pseudo líder comunitario aunque ahora los líderes comunitarios de nueva york no quiere que le llamen líderes comunitarios sino activistas porque se avergüenzan del desastre del tollo y de lo mal manejado que están con relación al kobe 19 que ha demostrado que el liderato dominicano de nueva york fracasó fracasó el el congresista fracasó el asambleísta fracasó el concejal fracasó el senador y fracasaron los líderes clubísticos y fracasaron los líderes políticos todos fracasaron en nueva york dominicanos y ahora ellos no quieren que se le llame líderes comunitarios sino activistas comunitarios como que o coger este traje quitarle este botón y llevárselo a otro traje que tenemos guardado por ahí para luego venir con el mismo traje ya la estupidez es tan grande que ellos no saben en qué pieza están parados todos fracasaron desde ana vargas piso piña el y dalmonte máximo padilla que es el que menos aporta la gente del consulado que no aporta nada todos fracasaron todos fracasaron entonces ahora este grupo o al menos máximo padilla para ser exacto se inventa que hay que trabajar para que se vote en las elecciones dominicanas en el exterior una de dos o se está poniendo loco mi amigo máximo padilla o se le olvidó que hay una orden de las autoridades del gobierno de nueva york del alcalde y del gobernador que han cerrado las escuelas hasta el próximo año pero que hay una orden también federal que prohíbe usar las escuelas de nueva york para asuntos políticos mientras dure la pandemia yo no me explico que se busca hablando de lo que ya se sabe no puede haber elecciones dominicanas en nueva york porque no lo puede haber por varias razones la primera es que las escuelas han sido cerradas y no hay forma de abrirlas y no hay tampoco manera de que los dominicanos tengan la fuerza porque son un grupo de babosos de líderes babosos que tenemos aquí en nueva york que no tienen ningún tipo de relación y no es verdad que van a lograr que se le abran las escuelas para que ellos se agrupen cuando se está hablando de distanciamiento es una primera posición ya con la orden de del consejo de estado de que no se pueden usar los estamentos públicos de la nación para asuntos de reuniones es una la otra la junta central electoral no tiene una logística referente al voto del dominicano en el exterior al menos en nueva york el equipo de hombres y de mujeres que están en la oficina de la junta central electoral de nueva york no tiene condiciones no tiene cualidades y no tiene las relaciones para hacer el trabajo ahora se siente la falta de miguel melenciano dentro de la junta central electoral y del equipo que le acompañó ha quedado demostrado que el grupo de hombres y de mujeres que estaban luchando por el voto del dominicano en el exterior desde la junta en el pasado eran gente que sabían lo que estaban haciendo es todo lo contrario de lo que está pasando ahora el grupo que dirige la junta desconoce la idiosincrasia del dominicano desconoce la capacidad de trabajo que debía hacerse y sobre todo no pueden ni siquiera llegar a las puertas de la alcaldía de nueva york para que el alcalde a través del ministerio de educación solicite la ayuda a esto perdón a esto hay que agregarle que el consulado dominicano también ha estado de espalda a todo lo que tiene que ver con la dominicanidad y lo vemos con el alcalde con el consul castillo el consul castillo desapareció mucho antes de la pandemia del coronavirus y no volvimos a verlo máximo padilla al parecer en un afán desmedido porque no está sonando se inventó sin pensarlo una cosa y buscó a alguien que le escribiera una nota para figurar asunto de ego porque produce esa nota de el voto del dominicano en el exterior simple produce la nota porque se dice que adriano espallada recibiendo órdenes de leonel fernández estaría detrás del mecanismo para que el dominicano vote en el exterior y a máximo padilla parece que no lo invitaron pero se orejeó que eso estaba pasando y se adelantó a través del periódico al momento punto net de saúl pimentel que su canchanchan se aprovechó y le hicieron la nota y se la publicaron pero padilla está consciente que no hay condiciones para elecciones en el exterior sobre todo en nueva york porque no hay logística porque no hay capacidad porque no hay estructura y porque no se tiene el equipo de hombres y de mujeres llamados a regir el proceso de votación el día que se marque sea cual sea no existe no se ha hecho ningún tipo de publicidad y no se sabe realmente que lo que hay aparte de esto hay que también apuntalar la distorsión mental que está teniendo adriano espallada que con todos los problemas que tiene en el alto manhattan problemas profundos 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 adriano todavía está pensando en leonel fernández mientras piensa en leonel fernández y en el voto del dominicano aquí se descuida del alto manhattan donde hay centenares de muertos donde hay problemas donde incluso hay una investigación federal por el asunto de un hospicio o un asilo de anciano en su propio corazón en su propia área que le va a costar un le va a costar un alto costo político adriano fracasó porque no creen nada adriano fracasó porque no él es onímodo él está por encima del bien y del mal entonces ahora quiere también con el liazo que tiene aquí arriba en el alto manhattan querer meterse en el asunto de de las elecciones dominicanas aterrice congresista déjese de estar de infantil esas posturas suyas son mediocres ante una situación tan difícil y tan caótica como la que tiene la comunidad dominicana en este momento nosotros somos un barco sin capitán usted no sabe lo que es el trabajo sólido y el trabajo comunitario porque usted nunca fue comunitario usted es un hombre que tuvo suerte y como la comunidad está llena de un grupo de borregos son ámbulos creen que usted es una gran cosa usted lo único que tiene es un título un título ahí lo que hay de título hay un título de congresista que no hace nada un título de concejal que no hace nada un título de asambleísta que no hace nada un título de senador que no hace nada y si no vamos por la cabeza de clubes ninguno hace nada ya venir ahora con la pachotada y la de fachatez con el invento de hablar de elecciones ante la crisis que tiene el alto manhattan es una vergüenza social moral organizativa como usted quiera llamarle ya solamente un estúpido puede llamar a elecciones ante la crisis profunda de muertos dominicanos que hay en el alto manhattan ante la situación calamitosa de futuro que van a vivir los dominicanos cuando realmente baje la presión de la pandemia y finalmente conozcamos cuál es la realidad de la cantidad de muertos dominicanos que tenemos ahí y tenemos en el bronce entonces yo creo que máximo padilla que no ha hecho nada en 31 años máximo padilla no puede presentar una hoja de trabajo sólido de beneficio para la comunidad lo único que se puede sacar de él es el voto del dominicano en el exterior que lo volvieron un arroz con yuca porque dónde están los diputados de ultramar que han hecho en esta pandemia que ha hecho padilla cuál es el aporte de máximo padilla cuál es el aporte del liderato de allí se han reunido para discutir la problemática que hay se han contactado han hecho públicamente un un vídeo donde aparezcan en diferentes facetas grupos analizando la problemática o han escogido 12 personas de primer orden para plantearle a la comunidad públicamente y de forma virtual esos 12 líderes sin los funcionarios electos la realidad no porque no creen en ellos son tilapias de agua dulce que nada más son líderes en el alto manhattan yo creo que padilla en vez de estar inventando con una un palito de palito en un vasito con pupú y un chin de agua en vez de estar inventando la rueda debe ser más sensato y producir ideas ideas que sirvan para catalizar el difícil futuro que le espera a los dominicanos no sólo del alto manhattan sino de toda el área triestatal porque todo vamos a pagar los platos rotos de los huevos de los funcionarios selectos pero yo creo que en vez de llamar a elecciones máximo padilla y adriano españa lo que deben es llamar al liderato colectivo para buscar soluciones alento a la encerrona al desastre al tollo que existe por falta de dirección por falta de educación por falta de de un guía que nos llevara por un camino sensato antes de este problema tienen que recomponerse obligatoriamente tienen que dar tres pasos atrás y decir realmente andamos mal y tenemos que corregir esto 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 y lo otro pero cada quien hablando por su lado que yo soy amigo de bolívar que me va a hacer una nota que yo soy amigo de miguel cruz que me va a hacer una nota que yo soy amigo de manuel ruiz cuando salga del hospital para que me haga un vídeo no ustedes los llamados líderes comunitarios tienen que estar por encima de todo y anteponer actitudes de egolatría eso de pedir elecciones en el exterior eso fracasó eso no va borren eso reorganizan se recompónganse actualicen se analicen cuál es el futuro de la comunidad dominicana que no es bueno pero déjense de estar hablando mierda unos y otros hablando mierda al congresista hablando mierda padilla hablando mierda el concejal hablando mierda al asambleísta hablando mierda los periodistas hoy dicen una cosa mañana dicen otra hoy te plantean una tesis mañana te la cambian no vamos a hablar un solo lenguaje vamos a caminar en una sola línea en una sola vía la comunidad dominicana está acorralada los líderes dominicanos del alto manhattan fracasaron los líderes dominicanos de nueva york fracasaron el futuro no es bueno y tenemos que recomponer la casa para poder armar de nuevo el tablero con un liderato que sea abierto que no sea ególatra y que no se sienta por encima del bien y del mal puedes suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético increíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale clic a la campanita síguenos para que no te cuenten juntos somos más